Hola a todos, aquí la parte 5 de Devil May Cry 3 HD Collection, casi se me olvida que parte voy. Bueno, lo dejamos acá, estamos en la misión 6, ya hemos avanzado algo, tengo entendido que este juego es un poco más largo, por lo que he estado viendo un pequeño adelanto nomás en los videos que ya subieron ahí en otras redes sociales, para hacerme una idea un poco, y bueno, dura un poco más que la 1 y la 2. Muy bien, la penetrante mirada de la estatua de la diosa se centra en la puerta del frente. Ok, algo que hacer acá. Cámara de las 3 pruebas. Ok. A ver. Vamos a ir a otra cosa por acá. No, no hay nada ahí, está todo bloqueado, ¿vale? Yo venía de acá, ¿verdad? Sí. Aquí también está todo bloqueado, ¿vale? No hay como bloquear el paso, no puedes seguir por este camino, ¿vale? Vámonos por acá. Acá hay puzzles, ¿eh? Este juego tiene ya más puzzles en comparación con el 1 y el 2, ¿eh? En esta cámara, por la hora de tu sabiduría, la respuesta es la vida. Del bebé que gatea al adulto de paso, firma y hasta al anciano, apoya a su bastón. Su bastón. Vale, está jugando con mi inteligencia, ¿eh? Prueba de la sabiduría. Vale. Básicamente, soy alguien que voy a estar perdido y tengo que darme vueltas ahí. Vámonos por... Por este lado. Ok. Ok. Cojado. Oh, ¿y está muerto ya? ¿Vamos? Ah. Vamos, Morin. Vamos. Vale. Vamos. Vamos a continuar, ¿eh? A ver. Vamos de nuevo. Vamos a ver. Vamos. Por acá. Me fui por... Por acá, ¿verdad? Entonces, vámonos de hecho. Yo creo... Ah, no. No. Vamos. 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 ¡Ay no! ¡Muy bien! Ok Vale, esto es lo único que se abrió A ver, y por acá Ok Yo creo que después por acá Y después por acá, no sé ¡Ay no! Muy bien Está difícil Te obliga a devolverte Está difícil, está difícil A ver Necesito un poco de ayuda, la verdad No sé dónde tengo que ir A ver ¿Dónde podría ser? A ver Necesito un poco de ayuda Manos por acá Manos por acá Bien Sabiduría, el conocimiento exterior de los sentarios ofrecerá a las diosas para abrirse el camino Muy bien, ¿y ahora podemos ir, no? Sí, vale Es así Ahora, este es el cámara medirá tu destreza, supera todos los obstáculos que se dispongan en tu camino, si quieres alcanzar tu destino Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Prueba de la habilidad A ver Qué divertido, eh Muy bien Esa esencia de destreza, la técnica maestra de las costas centrales ofrecerá a las diosas para abrirse el camino Muy bien Vamos, disparale Qué bien Vámonos Estos son los enemigos, eh Muy bien Vámonos Me faltaría uno nomás Estaríamos ok Muy bien El último Dice En la siguiente cámara se podrá probar tu arma de guerrero Ilumina todo el embreno para naturalizar la rabia del espíritu perverso Prueba del guerrero Oh, vaya Ay, ay, ay Mira, toda la pinta que voy a pelear No tengo nada para recuperarme Qué mal, no Dale Qué mal, vale ¡Muy bien! Era de esperarse que vinieran más. ¡Muy bien! ¡No! Eso lo tengo a dificultad normal. Creírle lo difícil que está. Vamos, a ver... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Este no es seguro, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡Muy bien! ¡Andra Pogue! ¡Muy bien! otra vez, que está difícil. Ay, ay, que está difícil. Está muy difícil, eh. El problema es que... Ah, espérate. Vamos a recuperar, o sea, recuperar, perdón. Me voy a comprar esto para recuperarme. Esto de acá. Objetos o equipo, no. Objetos. Aquí está. 3.500. Y ahora le voy a comprar esto. Le voy a comprar dos. El problema es que después se hace más caro. Ese es el problema. Muy bien. Mira, 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 mira. Es el hecho. Muy bien. Muy bien. Vamos, explota. Bien. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estos locos, duros! No, recuperad por si acaso, ¿viste? ¿Sabes que no me siento seguro? Ahora sí ¡Perfecto! ¡Que eran duros! Esencia de combate El espíritu combativo de los centrales Ofrecerlas a Dioses para despedirles el camino ¡Que eran duros, de verdad! ¡Judidamente duros! Muy bien Vámonos entonces a ese lugar donde creo que hay que ir Me imagino que hay que ponerle esto Esta máquina La cámara de Diosa Sí ¡Perfecto! ¡Va a usar la esencia de combate! ¡No ocurre nada! ¡Porque nos falta! ¡Va a usar la esencia de no sé qué! Ok Ok Ha usado la esencia A ver A termine Un arma del mundo demoníaco Que dispara flechas de energía de óblica concentrada O sea A ver A ver Tendré que verlo por acá A ver No, no, no No sabéis lo voy a verlo después Abrimos esta puerta A ver Solo el juego de combate Solo detrás hay viento Fuego puede conmigo ¡Oh, mira! A ver A ver Necesito traerme entonces Hmm No sé Bueno, bueno Te creímos más fuerte ¡Va a la mierda! ¿Pues brotar tú a mí? ¿Vasohnzaste a mí? ¡Vasas! ¡Vasas! Todavía lejos a la familia que siempre tuviste Was mi madre Y... ¡Estás muerta! ¡Vasas! 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 Me demoré bastante Era de esperar que me diera poca... poca gema roja eh Oye, tengo dificultad normal y siento de que... esta... no se... Bueno, esto es mi tipo de lluvia... no es malo que el cielo se ve tan divertido hoy... Déjame ir... Déjame ir... Déjame ir... Pero sería un desastre si te acabaste como una granja... ¿Qué es eso? Aquí estoy tratando de ayudarte... y te enseñaste tus gracias por mirar? ¿Estás ayudando a mí? Pfff... 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 Entonces, él es un demonio también... Estoy empezando a pensar que tengo desastre con mujeres... Misión 7 Un encuentro futuito El duele de los hijos del demonio A ver Estilos Sigue nivel 2 No, me falta mucho para Me acostumbré a ese estilo Creo que se me hace difícil A ver, creo que tengo otra arma, ¿no? De veras que también tengo esta arma Se me olvidó el post completo, a ver A ver, espero el segundo Vamos a cambiarlo por esta, a ver Vamos a probar como esta arma Ok, objetos No Las niobras 10.000 7.000 20.000 No me alcanza nada Y la pistola A ver Me meto el número de blancos fijados Después Bueno, vamos a probar esta arma A ver como es Ok Vamos a comenzar misión Oh, mira Que genial Que buena Te carga, si Excelente Y Ya, ok Me quería tirar Pero no se puede Vale, aquí hay una puerta Vale Hay una bajada también A ver Veamos que puede haber acá Creo que nada No voy a imaginar que nada Hay más subida, eh A ver El mapa Veamos Me está ayudando mucho el mapa, eh Aquí ¿O soy yo el problema? A ver La puerta verde Ok Está abierta Abismo negro No sé si estaré bien, eh Siento yo que estoy lo mal Todo del todo Hacia el último piso Pero no Oh, mira Vi algo rojo, eh Mira Sí Perfecto Bueno, por acá Saltemos por acá Eso es Oh Vi algo azul Debe ser una de esas gemas rojas Pero Ahí está Ahí está Va a costar mucho, eh No, casi No No, tómalo Ay, Dante Me apuré, eh Ahí está What Está difícil Ay, Dios Si no me paso de largo No va Porque está Está difícil, ya Me voy Aguja de cráneo Vale Vamos a probar El nuevo juguete Y las dos espadas Oh 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 Beto Muy buenas las dos armas ¿Algo brilla acá? Estrella vital, perfecto Muy bien Mejor encontrar más de eso pero gratis Vamos a pillar de piedra donado con cráneo A su derecha hay otro parecido Parece que le falta algo Vale, le falta otra parte de eso para ir ¿Algo como color celeste? ¿Cráneo? Sí, más o menos Así que aparece un color parecido así Ah, qué bien Creo que aquí voy a pelear con enemigos Pues no, enemigo, eh Con cuidado No sé qué hacen, eh Ah Oh, God Después está un poco más Muy bien Excelente Oh Me he puesto un poco más Me he puesto las dos espadas, eh Me siento un poco más lento Pero hace más daño Muy bien Algo botaron ahí Grito de sirena El evento orgónico de una sirena Apaga incluso la llama más ardiente ¿Será esto lo que estoy buscando? Porque no, no creo Bueno, ahí me voy a averiguar Voy a mejorar estas dos espadas Voy a subir a nivel 10 O sea, a nivel 2 Sí o sí Y ahí veo que otra arma puedo mejorar Quizá esta arma también Sale del ascensor No entiendo Una técnica Tema de la magia, eh Ok Otra trata de una magia Está pirada frente a ti No sé qué significa Puede esconder Aún no lo sabemos Amigo Dante Tenemos que Lo contrario de un ascensor No funciona Porque recibe suficiente energía Bueno, no recibe Bueno, aquí por ahora Por lo que veo No se puede hacer nada Eh... Soy yo Había dos puertas Sí Bueno Parece que hay una ascensión baja Pero funciona Ahí está el ascensor O sea Sí, aquí hay otra puerta, eh Ah, no, no, no La cámara Hace creer que Me hizo creer que había dos puertas Pero me equivoqué Vale Creo yo Vale, no No sé qué tomé No sé qué tomé Pero a ver Objetos Va, amigo ¿Qué? Me pasa de largo Objetos Grito de sirena Lamento agónico De una sirena La paga Incluso la llama Más al diente Yo de acá vengo Sí ¿A qué puede haber más abajo? Pero más Otra puerta Otra puerta A ver Biblioteca divina Ya Parece que ahora Hay que ser primero acá Esto es un puzzler O sea Nos encanta Digamos Objetos Más Nos Vamos Fueste de energía, parece que el señor estaba buscando yo para hacer sol Muy bien Uy, más eh Muy bien, vale, era el último Vale, estoy consiguiendo todas las gemas posibles aquí Ok, de ahí vengo Acá es pura libro nomás A ver Nada de arriba No veo absolutamente nada Tenía pinta que sí, pero No Vale No hay absolutamente nada aquí, entonces Tenemos lo que creo yo que estaba buscando para el ascensor Creo yo Vale Según yo hay dos puertas nomás, eh Esto es más que nada para saltar lo más rápido posible ahí Nunca hay otra puerta Vale Pasillo sombrío Ah, no, no, ya Eh, mira No sé si hacen respawn La gema o No sé Bueno Ah, sí Sí, sí Tiene toda la pinta que sí Cámara de diosa Me estoy devolviendo Entonces Es más arriba Sí La puerta verde Vamos Oh, mira Agua bendita El agua bendita Para detener a los demonios Causa daño a los enemigos cercanos Vale La una o la dos también está Y nunca lo he usado, eh Yo creo que en este juego lo voy a usar Porque la dificultad normal Pareciera ser que fuera dificultad difícil De verdad Y lo estoy pasando mal, eh Lo he estado pasando mal, eh Para quitar el ascensor, ¿no? Ah, me pasó el agua, eh Vale la pena enfrentarse con ellos una vez, eh Oh, pirata, derecho Vale, aún no lo tengo Es una otra cosa que tengo Eh, vale A ver Por aquí está el ascensor, ¿ok? ¿No lo controle? Vale, aún se ha fragmento Y no sé cuánto Muy bien Los objetos son Bastante extraños La verdad Realmente el juego no te deja bien claro Donde es que ir Porque Agárrate al objeto No tiene bien claro Lo que hay que hacer Uno se puede imaginarse un poco Y todo Pero aún así Se complica un poco De la cuenta, ¿eh? Ok Ok Creo que ya venimos acá Pues sí Mira Excelente La verdad vine acá por curiosidad Quería ver si pasaba algo Y no me equivoqué Quema dorada Una pirámide dorada Creada por un proceso secreto Puede restaurar la salma perdida Vale, si muero Revivo ahí mismo Y no empiezo de nuevo Básicamente Ay, no Oh, oh, oh Maldita sea Más complejo este juego, ¿eh? Cámara maldita de los cráneos Muy bien Sin darme cuenta Llevo casi 42 minutos Pero igual no es malo Así que Voy a dejar esto hasta acá Lo alegué un poco más de la cuenta Porque hubo Por lo menos dos partes Tema De ese puzzle De la sabiduría Que tenía que La verdad Tuve que buscar ahí un poco de ayuda Porque no entendí muy bien Pero la verdad Fue bastante sencillo de lo esperado Y el segundo Me enfrentó a una lea de enemigo Que me Que Lo encontré difícil Porque Uno de los enemigos Se refugia O sea Se Te bloquea el ataque Seguía la defensiva Y después te atacaba Era un contraataque Y no me había dado cuenta De primera Y después te aparece Otro enemigo Que son más duros Y no, es jodido Y bueno, en fin Ya lo vieron todo Así que me voy a dejar hasta acá Le like, comento Suscríbete, dale a la campanita Y nada Nos vemos en el siguiente video Chau Chau Chau